¿Quién es la señorita que me llamó? Fui yo. Por favor, entre. Le agradezco. ¿Cómo se llama? Es la primera vez que la veo aquí. Mi nombre es Kereya. Vinimos de Oscodar. Nos mudamos hace poco. ¿Y su esposo? ¿Dónde trabaja? Fue al mercado. Regresará por la noche. Tiene una tienda allí. Vende ropa y telas. Claro que sí. Parece adinerada. Gracias a Allah. Tengo buenas noticias para que le cuente a su esposo. ¿Qué dice? Quiere decir que usted está embarazada. Allah mediante tendrá una gran vida. Señorita Daye. ¿Usted quería verme? Finalmente viniste. ¿Dónde estabas? Trabajando. Se lo dije a Gulag. ¿Qué sucede? Firial. Lo que temía sucedió. A ti se sospecha que su esposo le engaña. Y pidió que siga a Ibrahim Pasha. Ten cuidado, Firial. No te encuentres con él. Les cortarán la cabeza a ambos. ¿Realmente lo sospecha? ¿Qué te estoy diciendo? Dije que la sultana sospecha que su esposo le engaña. Podrían descubrirte y matarte. No se preocupe. El Pasha ya me ha abandonado. Él me dijo que no quería verme más. Lo sabía, Firial. Lo que esperaba sucedió. ¿Ves cómo la sultanatis usó su autoridad? Acabó contigo. Te borró. No puede acabar conmigo tan fácilmente. La decisión del Pasha fue solo una precaución. Oala, dame paciencia, por favor. Comprende lo que dijo. Tu alma vale tan poco. Es imposible que acabemos la relación. No podemos alejarnos. ¿Cuándo lo comprenderá? Ya llegaste lejos. Este romance terminó. ¿Entiendes? Compites contra la sultana Tisse. Una sultana. Es de la dinastía otomana. Si no te importa tu vida, piensa en él. No sabes que la sultana Tisse tiene mayor autoridad que la que tiene él. Se divorciará del Pasha. No importa que él sea el gran vizir del imperio. Ni tampoco importa cuánta riqueza tenga. Que Allah bendiga a la señorita Firial. ¿También estás aquí? Me acaba de asustar. ¿Estás esperando al Pasha aquí? Por Allah. Ve a trabajar a tu habitación. Desde ahora no saldrás del palacio. No lo haré. Me quedaré en mi casa. Él vendrá. Lo esperaré. ¿Hasta cuándo lo esperarás? Todo se acabó. ¿Qué esperas que suceda, Firial? Hay cosas que usted no sabe, señorita Dalle. Ahora no puedo dejarlo. Aunque quisiera, no puedo hacerlo. El Pasha es mi destino. No comprendo. Hay otra alma dentro mío. ¿Estás segura? Una partera del vecindario me examinó. Estoy embarazada. Que Allah te quite el alma por lo que hiciste. Al intentar salvarte, solo te estás hundiendo más a ti misma. ¿Tú crees que él lo querrá? Usted misma lo dijo. Dijo que si el Pasha no me deja hoy, me dejará mañana. Ahora llevo a su hijo. Él no podrá dejarme. Eso no lo puedo creer. ¿Qué interpretaste de lo que te dije? Y lo dices con esa audacia. ¿El Pasha lo sabe? No. ¿Cómo podría saberlo? Me enteré del embarazo hoy. Me preocupa. Que quiera que me deshaga del bebé. Eso es lo que hay que hacer. Claro que no permitirá que lo tengas. Debes deshacerte de este bebé lo antes posible. No es aceptable. No puedo hacerlo. ¿No vio lo que le sucedió a la señorita Afsun? ¿Cómo me desharé del bebé? Es el fruto de nuestro amor. Maldita seas tú y tu amor. Daya, por favor. Solo ayúdame. Yo no tengo a nadie más aquí. Bueno. Cálmate. Encontraremos una solución. Que Alá me ayude a recompensarla, señorita Daya. De ahora en más debes hacer lo que yo te diga. No me desobedezcas. Ve a mi habitación ahora. Debemos hablar de lo que haremos con todo esto. Permítame ayudarla. No es necesario. Me bañaré sola. Señorita Daya, ¿qué va a hacer allí usted sola? Por favor, venga a vivir a mi casa. No puedo. Prometí que viviría allí. Señorita Daya, ¿qué haré sin usted? La necesito, en especial en este momento. Como si hiciese caso a lo que dijo. Firial, no olvides al bastardo adentro tuyo. Debes deshacerte de él. Debes abortar antes de que sea tarde. ¿Quiere que mate a mi hijo? ¿Podría hacerlo? Hay un solo modo de resolver esto. Debes casarte en secreto. El bebé tiene derecho a tener un padre. No hablemos de mí ahora. Hablemos de esto luego. ¿No quiere vivir conmigo? Daya. Eres como mi hija. No te preocupes, nos volveremos a ver. Podría ser un padre. Gracias por ver el video. Mi corazón revolotea como las alas de la mariposa. Desearía hacerlo descansar sobre su hombro. Está bajo su cuidado, señor. Ojalá todas las lágrimas que derramen toda su vida quepan en esta pequeña botella. Le prometo que nunca la haré llorar. Sus lágrimas son preciadas para mí, sultana. Le escribo esta carta desde el mar. Rodeado de paz, calma y sublimidad. Una bandada de aves aparece de pronto en el cielo. Vuelan hacia la tierra. La imagino como una sirena. Y espero que aparezca con toda su elegancia. Me pregunto, ¿dónde bajarán las aves? ¿Cuál será su destino? ¿Podrían ser aves fénix que buscan la verdad que yace detrás de las montañas de los cuentos? Si eso es cierto, sobrevolarán el mar de la pasión y llegarán al valle de las despedidas. Ojalá yo fuera el fénix para poder volver por los cielos velozmente, para llegar a verla y ver su rostro, que me transmite valentía, amor y gentileza. Ojalá pudiera tocar su collar y sentir su corazón. La tira a través de las piedras preciosas. Otórguele a su cansado servidor un beso que le devuelva la vida y que le ayude a enfrentar los problemas. Permítame dejarme llevar por el aroma de su cabello y su cuerpo y dormir cómodamente a su lado, mi sultana. Y nunca despertar, excepto para oír la voz de nuestro hijo en su pequeña cuna. Con todo el amor del mundo. Ibrahim. Firmaremos el tratado hoy, Nasu. Los embajadores aceptaron nuestras condiciones. Me encantaría estar presente, Pasha. Claro, Nasu. Estarás conmigo cuando llegue el momento. Vamos a necesitar tu experiencia. Gracias. Además, necesito que vigiles a Firial en mi ausencia. Dale lo que necesite. Haré lo que sea necesario, Pasha. Pero debe alejarse de ella. Renunciar a este amor. Por la sultana. No te preocupes. Todo acabará hoy mismo. Pasha. Qué bueno que vino. Estoy muy feliz ahora. Pensé que no volvería a verlo. Vine a despedirme de ti antes de marcharme. ¿Qué? ¿A dónde se marchará? Iré a Alepo. Tengo una misión allí. Permaneceré allí un mes, quizás más. Te felicito por ser la nueva jefa del Harén. La madre sultana fue generosa. Pero no estoy feliz porque... debo... vivir allí siendo responsable por las finanzas. Sí, es algo bueno. Es mejor que vivir aquí sola. Cuídate, Firial. Debo irme. Pasha. Que a la Lugui le otorgue la victoria sobre sus enemigos. Voy a extrañarlo mucho. No me esperes. No volveremos a vernos. Nunca. ¿Pasha? Hablé con Nasue, Fendi. Si necesitas algo, solo pídeselo a él. Pasha. No quiero otra cosa más que verlo a usted. ¿Qué será de mí ahora? Esta es la mejor solución para todos, Firial. Pero Pasha... Pasha... Por favor, no se marche. No me dejes sola, Pasha. Nos veremos como antes, Firial. Pero no esperes nada más que eso. Pensé que usted me amaba. En verdad, te amé mucho, Firial. Cuando estoy contigo, nada importa. Pero solo se trató de un sueño. Una brisa que pasó, pero ya se fue. No tengo lugar en mi corazón para ti ahora. Se lo ruego. ¿Qué haces? Regresa adentro. No puedo vivir sin usted ni un segundo. Por favor, no me deje. Firial. Pasha, por favor, escúcheme. Hay algo que usted debe saber. Suficiente. Ve adentro. ¡Pasha! ¡Pasha! Señorita Daye. Daye, ¿quién le hizo esto? Dígame, ¿qué sucedió? Firial. Señorita Daye. Señorita Daye. Mi Sultana. Llegaste temprano. Las estrellas se han esparcido sobre la oscuridad de la noche. Su luz es como la luz del sol. La luna envidia su rostro. Su servidor Ibrahim está cegado por su brillo. Estoy encantado por su belleza. No le presté atención últimamente. Estaba ocupado con el imperio. Pero estoy enfadado con usted. ¿Qué hice mal, Ibrahim? ¿Qué hice? ¿Por qué estás enfadado? Se lo diré algún día. Tenerla cerca de mi corazón alivia mi dolor. Te extrañé mucho, amor mío. Te extrañé mucho, amor mío. Gracias por ver el video Sultana ¿Cuándo debes viajar? Partimos mañana por la mañana ¿Qué tal si te quedas? No quiero que te alejes de mí No quiero que te alejes de mí